Estamos frente al evento cinematográfico del año, o quizás mejor dicho el evento cinematográfico de la década y que se empieza a hablar de que Doom ya se encuentra ahí arriba compitiendo con todo lo que es la saga de Star Wars más que nada hablemos de la saga original y que probablemente ya se empieza a cuestionar o a preguntarse uno de si Doom puede llegar a estar ahí arriba junto con la trilogía original de Star Wars como también con el Señor de los Anillos y siguiendo hablando de fantasías y sagas de fantasía adaptadas a el cine ¿Por qué también no sumar Harry Potter con la importancia que tuvo en este siglo? Doom, ¿está ya ahí arriba? Bueno, definitivamente eso el tiempo lo va a decir, pero yo considero que a nivel de escala, a nivel de logro técnico a nivel de narrativa, a nivel de producto cinematográfico y a nivel evento yo creo que definitivamente va a estar peleando codo a codo con lo que generó el Señor de los Anillos pero ahora hablemos un poco de lo que fue mi experiencia viendo esta película que ya han pasado cuatro días desde que la vi y si logro editar de manera rápida este video y subirlo quizás vaya a ver de vuelta Doom y si no iré mañana, pero en esta semana voy de vuelta a verla además de haberla visto hace cuatro días en el IMAX cuando salió Doom Part 1 había leído el libro, volví a leer antes del estreno la porción que en Doom Part 1 se iba a estar adaptando y ahora a 48 horas antes de ir a ver Doom Part 2 me escuché un audiolibro de toda la siguiente porción que iba a estar adaptando esta segunda parte por lo tanto, a nivel libro tenía increíblemente fresca la historia que eso también es un arma de doble filo porque constantemente, inconscientemente al estar viendo el producto cinematográfico y al tener tan fresca la historia original uno sin parar está haciendo comparaciones y está esperando que sucedan determinados hechos pero luego de la adaptación vamos a hablar más adelante pero definitivamente debo decirles que estamos frente a uno de los mayores y mejores logros cinematográficos a nivel de escala técnica sin lugar a dudas ya le pueden ir dando todos los premios técnicos a esta película pero sin lugar a dudas debo decirles y ya irles anticipando que para mí estamos frente a uno de los mayores y mejores adaptaciones jamás hechas adaptaciones que ha tomado una historia pensada para un arte en particular para el arte literario y luego reimaginada, adaptada a otro arte completamente diferente el arte cinematográfico, el lenguaje cinematográfico para muchos quizás debe ser muy sencillo leer una historia, leer un libro y decir vamos a hacer una película de esto y pensar que esa película va a funcionar igual que lo que funcionó el libro en su momento pero cuántas adaptaciones malas hemos tenido cuántos intentos de nuevo señor de los anillos nuevas películas fantásticas o series de fantasía que quieren adaptar libros a la pantalla chica o a la pantalla grande y no logran tener el impacto que el libro generó en su momento no es fácil adaptar y el trabajo que hizo Denis Villanueve con Dune y si leyeron Dune definitivamente deberían de llenarlo de elogios y aplaudirle todos los días y rezarle a Denis Villanueve por el laburo que hizo como adaptación con Dune Denis Villanueve llevó a la pantalla lo que el autor original Frank Herbert pensó e ideó en 1965 cuando se lanza el libro Dune estamos hablando de uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia ficción que marcaron un antes y un después y que claramente y esto es bien sabido Star Wars iba a tomar, iba a basarse, iba a inspirarse claramente en el trabajo de Frank Herbert para el desarrollo de esa película de la guerra de las galaxias y acá es cuando ya empieza a hablar mi fanatismo por este director y por lo que acabo de ver el libro de Dune cuando lo leí en su momento me gustó mucho cuando volví a leerlo y cuando volví a escucharlo ya habiendo visto la adaptación de Denis Villanueve hizo que el trabajo original escale a otro nivel por lo tanto es esto que yo digo y quiero justificar de esta manera de que para mí Denis Villanueve logró una de las mayores y mejores adaptaciones jamás hechas y si leíste el libro y entendés todo lo que está ahí metido y comprendés que una cosa es el lenguaje y comprendés que una cosa es el arte literario y otra cosa es el cinematográfico lo que Denis Villanueve está logrando es una puta locura yo ahora no concibo cuando escucho Dune o cuando leo Dune estamos hablando del libro claramente no concibo una forma de imaginarme a los personajes al mundo que rodea a estos personajes que no sea lo que me impuso ya Denis Villanueve en su adaptación y que claramente esto termina ocurriendo y ocurrió con lo que hizo Peter Jackson en El Señor de los Anillos Denis Villanueve está imponiendo una forma nueva de imaginarnos y adentrarnos en el mundo de Dune es su idea, es su mundo, es su concepción y su idea está haciendo que me esté fascinando aún más con el mundo de Dune porque yo no quedé así de loco luego de haber leído el libro pero claro está que hay un arte que más he consumido yo es el arte audiovisual, es el arte cinematográfico por lo tanto eso puede llegar a justificar por qué me vuelvo más loco con una película que con un libro ya vamos a hablar en algún momento, en algunas décadas cuando en algún momento se adapte uno de esos libros de Brandon Sanderson a ver qué opinamos y a todo esto lo que yo voy es que la adaptación que logra Denis Villanueve y que está llevando a la gran mayoría de los públicos es una adaptación que yo creo desde mi punto de vista nunca le está faltando respeto a Frank Herbert con su idea original de su concepción de Dune y además que si bien ha realizado cambios en la historia de Frank Herbert más que nada en Dune parte 2 nunca se pierde la esencia de la idea original de Frank Herbert pero saliendo de esta introducción pasemos a hablar realmente de la película como tal yo creo que Dune 2 es la excelencia como tal de lo que es el apartado técnico de una película todos los premios de acá en adelante que se entreguen por las películas que se estrenan en 2024 que por favor todas las que sean las categorías de aspectos técnicos se lo den a Dune 2 el laburo que se hizo ahí es sublime y acá es cuando yo también la vuelvo a comparar con ese momento bisagra que nos generó ver El Señor de los Anillos en el 2001 para mí nuevamente y en esta nueva década hay una nueva película, una nueva saga que va a marcar un antes y un después y definitivamente para mí es Dune porque no solo es el guión porque no solo es tener buenas actuaciones porque no solo es tener lindos planos es absolutamente todo el maquillaje, el vestuario, por Dios todo lo que es el apartado creativo de esta película y yo me lo imagino a Denis Villanub con sus ideas y de cómo él se imaginaba y cómo creía la estética visual que iba desarrollando en su cabeza craneándola y reuniéndose con toda la gente de producción con los diseñadores con los directores de efectos visuales y que luego veamos el producto que tenemos y que todo se sienta que es real y que te están transportando a otro universo yo lo único que les voy a decir con el apartado de estética visual que para mí es una absoluta locura lo único que les voy a decir es sol negro sol negro es lo único que voy a decir y la nueva forma en la que vamos a estar viendo a Rakis en esta segunda parte con esos colores naranjas bien chillones cuando nos adentramos más en el planeta y en determinados puntos en el que alcanza el sol durante el día esa vida que le empieza a dar a través de ese color anaranjado al desierto es una absoluta locura el contraste que genera entre el planeta Dune y el planeta de los Harkonnen es que la estética visual y la parte en sí completa audiovisual porque lo sonoro de esta película es tan impresionante y aún mejor que la parte 1 pero ahora pasemos a un punto sumamente importante que hay que hablar sobre esta película que es el tono y el ritmo mucho se ha hablado de el ritmo o que es aburrida que no pasa nada que es abrumadora todos los datos que se te da y que es una película donde se expone constantemente muchas cosas en Dune Parte 1 yo considero que Dune Parte 2 es más ligera para todos los públicos es más friendly no es family friendly porque hay un montón de escenas bastante duras sangrientas brutales sino que es friendly para el momento de la narrativa de la película del no sentirte aburrido y de poder engancharte fácilmente porque las cosas que hay que volverte a contar que necesitas como espectador saber y tener frescas en esta película se vuelve la encargar de repetírtelas y de que queden claras por otro lado el ritmo de la película también es bastante mejor yo creo que la primera hora de la película es sumamente buena en cuanto a ese trabajo de edición de ritmo de ligereza también en el tratamiento de los personajes y en adentrarte en el universo hay bastantes momentos de alivio cómico que esto me sorprendió muchísimo y esto está bastante más ligado con un personaje en particular que es Stilgar que en los libros es muy diferente pero viendo la decisión que toma Denis Villeneuve de encarar este aspecto de Stilgar y cómo mostrarlo y tener ese lugar de alivio cómico con él no siempre es él pero se generan situaciones en donde el espectador necesita ese alivio luego de tanta tensión o de tanto drama que se va generando durante toda la película es una buena decisión para lo que es la adaptación a el lenguaje audiovisual de este libro de esta historia por lo tanto vuelvo a recalcar que para mí Doom Part 2 es más ligera y es más fácil para el espectador promedio creo que la trompada pesada te la da Doom Part 1 pero si sobreviviste a esa trompada pesada y saliste de ver Doom Part 1 luego de terminar de verla te generó como una incógnita de decir cheloco quiero saber qué pasa porque definitivamente Doom Part 1 es una enorme introducción a esa película necesito ver más y Doom Part 2 es una gran recompensa a esas dos horas y media casi tres que tuviste que invertir en ver Doom Part 1 pero sí hay algo que hay que aclarar acá y creo que este es el aspecto más el único aspecto negativo que le encuentro a la película pero esto yo creo que es un tema mío y necesito que ustedes me lo dejen en los comentarios a ver qué les pareció esto para mí el mayor problema que tiene esta película es justamente la duración a ver que no se malinterprete esto para mí que Denis Villeneuve me dé una versión de cinco horas de Doom Part 2 yo no tengo problema de estar viendo y estar metido durante cinco horas en ese mundo pero yo sí sentí que hubo una fracción de la película digamos en unos 25 a 30 minutos en donde sentí un desacelerón terrible en el ritmo fue como que durante una hora y pico pasamos de primera a cuarta durante mucho tiempo el ritmo era buenísimo pero nos quedamos en cuarta y quizás bajamos a tercera unos 20 25 30 minutos y se sintieron o yo lo sentí sentí que en ese momento la trama y la historia estaba dando vueltas en sí misma durante mucho tiempo durante esos 20 25 minutos y que parecía que le estaba costando tomar la decisión a la trama decir bueno encaremos ya para la recta final pongamos cuarta y quinta y vayamos al desenlace que el desenlace es una putísima obra maestra ahora está bien ese momento que yo sentí de que realmente estaba dándome cuenta de la duración de la película y que yo sentía que quizás la trama no estaba avanzando tanto pero si bien se está generando un gran desarrollo de los personajes durante esos 20 minutos quizás también yo me quejo de esto porque yo ya sabía y yo ya conozco la historia ya sé para dónde van las cosas y quizás decía acá está dando demasiadas vueltas al pedo pero qué pasa todo ese tiempo que se toma para seguir cuestionando un montón de cosas que tienen que hacer y tomar decisiones los personajes o seguir nutriéndote de mayor información de lo que están planeando algunos grupos o algunas casas o lo que está sucediendo con tales personajes al mando de Arrakis al final tiene su recompensa también pero creo que se podría haber hecho un trabajo mejor en cuanto a ritmo en esa parte o recortar algunas cosas que no paraban de ser casi siempre la misma discusión pero definitivamente alguien que haya visto esta película quizás me logra entender mejor a lo que realmente voy con esto pero ahora pasemos a algo que es sumamente importante en la historia de Dune a ver Dune no es una épica fantástica como puede ser el Señor de los Anillos yo no la describiría como una aventura no es como Star Wars Dune es básicamente evolución y desarrollo de personajes es ver en el primer párrafo del primer libro cómo se comporta el personaje principal que va a ser sumamente diferente a lo que vamos a ver al final o lo que vamos a leer al final de ese mismo libro y no tienen ni idea a lo que van a estar viendo en Dune parte 3 o lo que van a estar leyendo en el segundo libro en Dune Mesías el cambio que sufren determinados personajes durante todo el libro toda esta historia de Dune en Dune parte 1 y Dune parte 2 es asombrosa es sublime y el laburo que hace Denis Villanue mostrándote este cambio este desarrollo de los personajes y de nuestros protagonistas es impresionante Dune es muchísimo acerca del diálogo no tanto de las guerras y de las peleas es más Dune parte 2 tiene muchísima más acción y mucha más guerra que el libro pero sin lugar a dudas no tienen idea Dune en sí el libro es conversaciones y adentrarse en los pensamientos de cada uno de los personajes y ver cada punto de vista en particular de lo que está ocurriendo a su alrededor casi siempre los diálogos y las situaciones del libro transcurren en no voy a decir cuatro paredes pero en lugares cerrados en establecimientos particulares no es salir a cagarse a trompadas contra los Harkonnen y guerra y guerra y guerra no por eso sigo aplaudiendo lo que hizo Denis Villanue en esta adaptación por lo tanto si estamos hablando de puro desarrollo de personajes diálogo conversación no podemos no hablar de las actuaciones lo que hace Timothy Jalamet en esta película que ya lo hizo muy bien en la 1 pero lo que hace en esta película el cambio brutal que hay en su personaje en su esencia en su presencia en la pantalla frente a nosotros los espectadores y frente a los otros personajes en el último tercio de la película es impresionante y ahí te das cuenta la increíble elección que termina siendo este actor y si tenemos que hablar de nominaciones a los Oscar y demás si Timothy Jalamet podría ser nominado mejor actor definitivamente como también yo sumaría a Austin Butler que justo hace un par de días acabo de ver Elvis increíble actuación en esa película pero acá tiene un personaje que no aparece muchísimo pero cuando aparece tiene una presencia también y se convierte icónico en la película de ese personaje no quiero hablar nada quiero que lo disfruten cuando aparezca por otro lado también hablaría de la actuación de el varón el varón Harkonnen como también de Rebecca Ferguson como la madre de Paul como Jessica para mí había hecho un laburo espectacular en Doom Part 1 yo me sorprendí que no la hayan nominado a mejor actriz de reparto pero acá también el cambio que tiene este personaje la manera de interpretar a Jessica que tiene Rebecca Ferguson que se aleja mucho de lo que leemos en el libro es una increíble actuación la que hace y si bien habló un poquitito de los Harkonnen yo considero no habiendo terminado de leer el segundo libro no sé qué va a terminar sucediendo con la casa Harkonnen pero yo considero que los Harkonnen no pueden faltar nunca en una adaptación en una película en lo que sea que se haga sobre el mundo de Doom son increíblemente icónicos y más que nada con la estética que le logró dar de Nis Villanue son icónicos para mí se van a convertir en esos personajes de la cual la gente se va a estar disfrazando de ellos para Halloween en fiesta de disfraces que el mundo que rodea a esa casa de los Harkonnen en el planeta en sí ay que yo casi lloro de la emoción cuando empecé a ver la estética y la diferencia y lo que nos estaban mostrando del planeta de ellos quiero ver más y hay unos planos que se hacen de un parte 2 hay unos cambios de colores que no tienen idea lo impresionantemente bien que están conseguidos y que impactan además de que son personajes muy ricos y que marcan como bien dije antes un contraste sumamente alto con lo que son los atreides con lo que son los fremen claramente son otra cultura son otra cosa y no deben de desaparecer nunca de una adaptación al cine a un juego a lo que sea a una serie que se haga sobre Dune no pueden faltar y ahora me gustaría conversar un poquitito de una de las cosas que más pone a debatir el libro como también la película que a mí me encantó la manera en que Denis Villanueve quiere tocar este tema y adaptarlo que es justamente el hecho de la profecía o del mesías me encanta nuestra incursión en la cultura fremen y como en esta película se nos muestra cómo sobreviven cómo se llevan entre ellos las diferencias que tienen cómo están delimitados algunos grupos y las creencias particulares que cada uno tiene y lo que uno quiere y lo que el otro no y lo que termina generando en una cultura tan dañada tan golpeada que en cierta forma es vista como una minoría y lo que termina generando la persecuta de una sociedad tan increíblemente golpeada en este caso los fremen y cómo a partir de esta desesperación tal de generaciones y generaciones de que vienen a colonizar tu planeta tu mundo tu hogar lo transforman en una cosa tan desoladora donde parece que no hay una escapatoria para tu vida donde no puedas llegar a tener una vida tranquila o feliz y que de repente tenés que aceptar una nueva realidad que es de pura lucha dolor y muerte como todo esto genera en la gente en esta sociedad tan golpeada y tan herida lo que se termina generando es que para ellos quizás la única manera de poder encontrar una solución a esto que están viviendo es que venga un extraño alguien del exterior que no pertenece a su cultura y que lo salve de una manera milagrosa que de la nada se cumpla una profecía que durante generaciones comenzó a sonar dentro de su gente donde su mayor escapatoria y su única escapatoria parece ser tener fe que en algún momento alguien nos va a salvar pero nosotros como tal como pueblo no podemos hacer nada me parece que ese debate que se planta es espectacular y donde justamente no solamente vamos a tener la perspectiva de los fremen de esta sociedad golpeada que lo podemos llegar a extrapolar a nuestra misma realidad y a nuestra historia claramente también tenemos el punto de vista de esa persona a la que desde el día uno se lo fuerza de manera exagerada a que cumpla con ese rol de el mesías que viene a salvar a este planeta donde esa persona no deja de pensar que simplemente él es una construcción de una profecía que puede no ser real que simplemente fue impuesta por otro grupo del cual vamos a tener también su punto de vista de qué es lo que quieren lograr que básicamente están buscando un nuevo poder nunca antes visto experimentar con él y vamos a estar viendo constantemente cómo se va gestando esta profecía que no deja de ser hechos que constantemente se están forzando para que ocurran y que para algunos viendo la película puede ser que se generen de manera natural o no y eso es también lo que viene a plantear el libro y lo que viene a plantear la película ¿cuál va a ser resultado de todo esto? es Paul una víctima de un grupo denominado las Bene Gesserit de su madre de que quizás él nunca tuvo el poder de decisión de tomar un camino en su vida en particular sino que siempre fue delimitado y guiado por lo que su madre quería que se termine convirtiendo y también verse ligado a tomar determinadas decisiones por haber formado parte de una cultura tan golpeada y herida donde todo eso recae en él y él tiene un poder increíblemente enorme donde quizás puede salvar una cultura y a un planeta pero ¿a qué costo? ¿soy efectivamente el elegido? ¿el mesías? ¿esa persona de la cual la profecía habla? ¿esa profecía realmente existe o está impuesta hace generaciones atrás porque de esa forma se iba a beneficiar un determinado grupo e iba a conseguir lo que quería? bueno para tener esa respuesta vas a tener que ver Doom Parte 2 y quizás la siguiente película hablaría también de lo que es la adaptación en sí y todos los cambios que hizo Denis Villeneuve pero la verdad creo que no importa tanto eso en definitiva hay cosas que esperaba que estén en la película que no están y entiendo por qué no están porque son increíblemente difíciles de adaptar donde hay muchas cosas que se obviaron o se cambiaron u otras que directamente el director dijo esto va a ser demasiado y es muy raro y muy flashero si lo adopto en esta película mejor lo dejamos para la próxima y estoy impaciente de ver qué es lo que terminan haciendo con ese personaje pero intuyo y sé cuál puede ser la decisión de Denis Villeneuve y es la correcta ¿sabes de qué estoy hablando? no lo sé Dune parte 1 es muy fiel es increíblemente fiel al libro Dune parte 2 ya se empieza a alejar bastante y yo creo y con lo poco o la mitad del libro que leí de la segunda parte de Dune el segundo libro muy probablemente también la tercera parte de toda esta trilogía también va a ser bastante diferente a lo que se leyó en el Mesías de Dune pero en definitiva es el evento cinematográfico del año puede ser el evento cinematográfico de la década todo lo que se está creando y gestando con Dune si tenías dudas de ir a verla anda al cine es que anda al cine si podés ir al IMAX anda al IMAX realmente va a ser una locura de experiencia la que vas a tener es una película seria madura plagada de efectos visuales espectaculares unos planos que te van a volar la cabeza un sonido que vas a tener ahí envolvente espectacular una historia que te va a ir sorprendiendo bastante y hay muchas revelaciones muy buenas durante esta película es larga si pero lo vale hacete un favor y en serio anda a ver Dune